Nunca tan apropiada la tanda, el tiempo es un efecto crucial, así dice la canción de Fito Paez. En estos casos, como el que vamos a estar abordando en el segmento de salud, tiene mucho que ver, esto de actuar rápido. Los primeros auxilios de eso se trata, estamos con el doctor Rodrigo Sala Santander nuevamente. Gracias Rodrigo. Y es así, el factor tiempo... Es crucial, en esta situación es crucial. Generalmente cuando uno habla de broncoaspiración, tienes diferentes mecanismos, depende de según la edad. Y generalmente más que broncoaspiración, nosotros en la jerga médica le decimos obase, que es obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Porque broncoaspiración generalmente se entorna más en la gente mayor, porque no al manejo de la región superior de la vía aérea. Cuando viene una obstrucción por un cuerpo extraño en vía aérea, vos tenés diferentes mecanismos, de acuerdo al tamaño del objeto y de diferentes edades. Habitualmente es mucho más común en niños, porque los niños el primer reflejo que tienen es llevarse todo a la boca. Y muchas veces los elementos que se llevan a la boca son de mayor tamaño y tienden a obstruir la vía aérea. Claro. Cuando pasan esas situaciones hay que diferenciar bien dos grupos de personas. Uno es si la persona está consciente o inconsciente. Y dos, si la persona puede tose o emite sonido o no emite ningún tipo de sonido. ¿Por qué? Porque acá hay una gran confusión. Generalmente cuando uno ve que un chico se ahoga o tiene un cuerpo extraño en vía aérea o empieza a toser, inmediatamente busca pegarle, busca... Hemos visto muchas veces antes, antes se levantaron de los pies y se los amarreaba como... Sí, boca abajo. Exactamente. Bueno, actualmente no se tiene que hacer ninguna de esas dos medidas. Hay que dejar que la gente solamente tose. La tos es un reflejo nuestro, voluntario, que implica que no está totalmente obstruida la vía aérea y estamos tratando de expulsar el cuerpo. Este es el mecanismo que tiene nuestro propio organismo para eliminar. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que estar atentos en esa situación. Cuando ya la persona deja de emitir sonido, o sea, ya no tiene una tos audible y empieza a deprimir el estado de conciencia, ahí es cuando nosotros tenemos que actuar. Porque claramente la persona no puede, por sus propios medios, tratar de sacar el elemento de la vía respiratoria. Y acá tenemos dos mecanismos o tres mecanismos de acuerdo a la característica de la persona. Si es un niño o es un adulto. Vamos a ver los niños primero. Dale, cómo no. De hecho, ahí vamos a estar viendo las imágenes para que nos ayude a hacer lo que vos nos estás contando. En esa situación, bueno, lo que hay que hacer es, cuando es un menor, lo que uno tiene que hacer es buscar el reborde costal y la zona media está el estómago nuestro, el epigastrio, lo que se llama. Uno pone la mano como un puño, lo cierra y con la otra mano empuja esa muñeca hacia arriba y atrás. Es hacia arriba y atrás. Entonces, ¿qué busca? Eso lo hace por cinco veces. Es una maniobra, se llama maniobra Heimlich. Lo hace por cinco veces, cinco veces seguidas. Y después de esa maniobra, que ahí claramente lo muestra en la imagen, donde encuentra la situación, pone el puño y lo empuja con la otra mano hacia arriba. Lo empuja cinco veces. Como son tan pequeños, ellos lo hace cinco veces y después lo llevas hacia adelante al chico. Entonces, tenés con tu mano y con la otra mano, como lo tiene ahí, lo llevas hacia adelante y con la otra mano, con la mano cerrada, con el talón de la mano, le pegamos entre el medio de los homópatos. Es decir, los homópatos al medio, justo al medio de los homópatos, vos le pegas fuerte. Tienes un golpe seco y fuerte, cinco veces. Cinco veces nuevamente, si la persona sigue sin poder expulsar el cuerpo, cinco veces hasta que lo expulse. Cinco veces apretamos la boca del estómago y cinco veces le pegamos entre los homópatos. Vamos alternando. O sea, es una secuencia. Exactamente, es una secuencia. Si la persona en ese momento deprime su estado de conciencia, o sea, o se duerme, es porque ya el cuerpo extraño ha generado un paro respiratorio. Por eso no va a poder respirar. En ese momento, como ya hablamos las veces anteriores, seguido viene el paro circulatorio. Entonces lo que hay que hacer es llevarlo inmediatamente al piso, acostarlo y empezar a hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar. Que eso lo vimos en otra ocasión que nos visitaste. Exactamente. En cambio, los adultos, directamente uno no le pega atrás entre los homópatos, sino que directamente lo que hace es, hace la primera maniobra que es el hemlich. Nada más con la mano, de vuelta, bajar el reborde costal y solamente apretas la boca del pegastro y expulsas y apretas continuamente las veces que haga falta hasta que pueda expulsar el cuerpo. Pero como dijimos nuevamente, tiene que ser en una persona donde ya no tiene tos audible y ya genera una marcada dificultad respiratoria. Es más, si usted ve en las imágenes, claramente la chica tiene una señal que es universal, que es llevarse las dos manos inmediatamente arriba a la boca, que es clara señal que se está ahogando y que no puede respirar. Y como dijimos nuevamente, solamente hacemos maniobra de hemlich. Solamente maniobra de hemlich, no hace falta pegarle entre los homópatos. Entonces lo que hay que hacer es, solamente hasta que expulse el cuerpo, si de golpe deprime el centro de estado de conciencia, se duerme, en los adultos hay que tener una sola situación que no se va a ver en la imagen, que es, cuando uno hace la maniobra de hemlich, nuestra rodilla, nuestra pierna, hay que ponerla entre las piernas de la persona. ¿Por qué? Porque cuando la persona deprima el estado de conciencia, si no puede expulsar el cuerpo, va a caerse, se va a desplomar, se va a desvanecer. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo que hayas sobre tu pierna y vos lo podés llevar tranquilamente al piso, que caiga, porque si vos no lo sostenés, se te va a caer directamente boca hacia adelante, hacia el suelo, y va a ser más complicado el procedimiento. Entonces, cuando cae encima tuyo, vos lo acostás en el suelo y empezás inmediatamente reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Y esta es otra aclaración también. Antes, cuando alguien se ahogaba o estaba comiendo, esto quiere ser un parácter nomás, los niños cuando comen, son chiquitos, que uno juega, que le hace el avioncito, que le hace diferentes mañuelos para que el chico coma, no hay que hacerlo reír. O sea, por eso uno busca que se ríen para darle de comer, entonces el chico se ríe y al mismo tiempo quiere tragar. Entonces, cuando paseo, se ahogan y empiezan a toser. Otra cosa son los alimentos, en los menores, especialmente los alimentos duros, queso, nueces, frutos secos, aquí hay que tener mucho cuidado. Y otro cuidado que es fundamental, y más ahora que viene el verano, las bombuchas y los globos. Se llevan toda la boca. Exactamente. Entonces, generalmente el problema tanto de las bombuchas como de los globos es que no solamente va la vía aérea, sino funciona una válvula. Porque cuando uno respira, se inflan y se deshidrató, entonces se obstruyen aún más la vía respiratoria. Y lo que sí, antes lo que se hacía, y actualmente mucha gente lo sigue haciendo, cuando hay un cuerpo extraño en vía aérea, hace maniobra de gancho, metenle la mano y la boca buscando sacar el elemento. No hay que hacer eso. Solamente cuando uno ve el cuerpo extraño, lo retira. Si uno hace el maniobra de gancho y no retira el cuerpo extraño, no solamente no mejora la situación de la persona, sino que lo mete aún más adentro de la vía respiratoria, por lo cual llega más rápidamente que deprime el estado de conciencia y entra en el paro respiratorio y, como dijimos, parada cardíaca y complica la situación de la persona. Por eso lo importante de saber cómo actuar, de tener por lo menos la información, porque nuestro afán de ayudar en esos momentos que decíamos son críticos y por allí nos encuentra con desesperación, atinamos a hacer este tipo de maniobras y que en definitiva terminan perjudicando a la persona. Totalmente. Y otra situación es cuando uno busca que el cuerpo extraño se expulse, uno tiene la fantasía o cree, o es lo que uno buscaría, que cuando hace la mañobra el cuerpo salga despedido, mágicamente, como en las películas. Sí. Cuando la persona llega en una situación de colapso cardiorrespiratorio, o, mejor dicho, respiratorio y seguido cardíaco, cuando uno hace la mañobra de reanimación, busca que ese cuerpo extraño o lo expulse o vaya a uno de los pulmones. ¿Se entiende? O descienda. Exactamente, porque si desciende y pasa el atrack, y pasa esa bifurcación que hay abajo y se va hacia uno de los pulmones, el otro queda liberado. Claro. Y al quedar liberado puede respirar la persona. ¿Se entiende? Por lo cual puede ser que lo expulse o no lo expulse. Y cuando la persona se recupera, o sea, recupera la mecánica respiratoria, tiene pulso cardíaco y hay que ver ahí el estado neurológico, si se despierta o no se despierta, se lo va valorando, hay que ponerlo inmediatamente en una posición que se llama posición de recuperación, que es poner la persona hacia el lado izquierdo, con esta mano es como si se durmiera, se pone en la cara, que él se apoye y quede con la rodilla, con las piernas tenillas y con la rodilla levantada. Entonces queda como durmiendo del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el corazón no está del lado izquierdo nuestro, por lo cual ocupa un espacio. Y nosotros liberamos todo el lado derecho para que la persona pueda respirar tranquilamente. Y si en ese proceso, la persona por las maniobras que hicimos, porque nosotros estamos apretando la boca y el estómago y eso genera la sensación de querer vomitar, llegar a vomitar, ese vómito va a salir hacia el piso y no ir a la vía respiratoria para que se vuelva a aspirar nuevamente. Entonces vos lo dejas así y cuando se recupera, bueno, lo vuelves a reincorporar. Rodrigo, en el caso de las embarazadas, ¿qué podemos hacer? En el caso de las embarazadas... Digo, ¿hay alguna diferencia respecto a las maniobras que estuvimos viendo para los mayores? No, con respecto a las embarazadas lo que hay que ver principalmente es el periodo, principalmente no lo mismo, el primer periodo de tiempo de las embarazadas donde la panza está dentro de la cavidad pélvica que cuando ya se ha superado ese periodo de tiempo, los tres meses ya empiezan a tener la famosa pancita embarazada, como todo el mundo habla. Sí, como las imágenes que vemos. Exactamente. El principal sustento de las embarazadas, el lugar es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. No correría ningún daño, ningún riesgo. No, no, ningún riesgo. No, o sea, correría riesgo si la persona no sale de esa situación de dificultad respiratoria porque no le llega oxígeno. Pero por la maniobra, digo, no le estaríamos haciendo nada. Por la maniobra, no, ningún tipo de daño ni nada por estilo. Lo que sí, la embarazada, la única situación que hay que tener en cuenta es si la embarazada suele, no expulsa el cuerpo de la vía aérea y entra en parada cardíaca, cuando uno no está reanimando y somos dos personas, más allá de que uno avisa o en el servicio de emergencia y todo lo que hablan un tremendo, es la panza, hay que moverla hacia el lado izquierdo. O sea, cuando uno reanima a una embarazada tiene que mover la panza hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque con eso mejora el retorno de sangre al corazón cuando uno genera las compresiones torácicas y obviamente tiene el periodo rapidísimo tratar de sacarle de esa situación a la embarazada. ¿Por qué? Y esto es un único dato, es en el momento en que una embarazada entra en parada cardiorrespiratoria, hay cuatro minutos para sacar al bebé de la panza. Tenés cuatro minutos para que el bebé tenga vitalidad. Entonces hay que hacer muy rápido. Este segmento hablando de la importancia del tiempo y lo finalizamos hablando de la importancia del tiempo. Actuar rápido y por eso estamos nosotros desde nuestro espacio comunicativo sumando información de primeros auxilios para que cada uno vaya interiorizándose para cómo actuar en estos casos que nos agarran tan desprevenidos a veces. Gracias Rodrigo por tu presencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!